El lago Titicaca está sufriendo las consecuencias del déficit hídrico. Estamos conectados en este momento, porque mientras todo esto ocurre, estamos viviendo los efectos del cambio climático de una manera dramática. Hemos hablado en la alerta, hemos hablado la semana pasada de la alerta que se emitió por el tema de la amenaza de que en tres meses la ciudad de Cusco, la ciudad emblemática del turismo en el Perú, podría quedarse sin agua o buena parte de la ciudad podría quedarse sin agua potable. Bueno, la situación en Puno es complicada porque el volumen del lago Titicaca ha disminuido considerablemente y está conectado con nosotros el señor Sixto Flores Sancho. Él es director del CENAMI, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Puno. Muy buenos días, señor Flores, gracias por atendernos. Muy buenos días, ¿cómo está Nicolás Lúcar? Buenos días a todos de Radio Citosa. Explíquenos, por favor, ¿qué es lo que está pasando con el lago Titicaca y cuáles son las amenazas, cuáles son las implicancias que esto podría tener? El lago Titicaca está sufriendo las consecuencias del déficit hídrico. Del año pasado, la temporada 2022-2023, hemos tenido pocas precipitaciones respecto a lo usualmente que debe darse. Hemos tenido solamente un 51% de precipitaciones de lo que debería darse habitualmente. En estos momentos, el nivel del lago Titicaca está entre 1.808.38 metros sobre el nivel del mar. Respecto a la temporada anterior, donde a consecuencia de las precipitaciones, solamente incrementó 20 centímetros. Entonces, esos 20 centímetros de incremento a consecuencia de las precipitaciones ya se evaporó. Solamente tenemos en estos momentos 3.808.58 y se ha evaporado 34 centímetros. Estamos casi conforme avanza los meses hacia noviembre o diciembre, donde se registra habitualmente la cota más baja del lago Titicaca. Podríamos bajar incluso a la cota de 3.808.8. Y sería histórico, luego de los años 40, 41, 42 del siglo pasado, donde la cota del nivel del lago Titicaca alcanzó la cota de 3.808.6 metros sobre el nivel del mar. Eso es lo que está sucediendo aquí. Las pocas precipitaciones y en la temporada última, a consecuencia del medio costero, hemos tenido este déficit. Todas las precipitaciones que deberían caer acá en el sur, en el antitano, se ha englobado principalmente en el norte del país. Esa es la situación que tenemos aquí. Y los ríos también, los ríos afluentes, el lago Titicaca, tenemos el ramis. El caudal en estos momentos es 7,16. Habitualmente deberíamos tener 15.8 metros cúbicos por segundo. El río Coata tiene en estos momentos un caudal de 3.31. Deberíamos tener 5,6 metros cúbicos por segundo. También los ríos están muy bajos en caudal. Están entre 20 a 40% de su capacidad. Entonces, es la situación que tenemos aquí en la cuenca hidrográfica Titicaca. ¿Y qué implicancias, señor Flores, va a tener esto o está teniendo esto para la agricultura, para el abastecimiento de agua potable? ¿Qué implicancias tiene para el turismo también? El aspecto más que todo paisajístico, ya de lo que habitualmente solíamos tener las cotas regulares, ha retrocedido bastante. Podemos hablar entre retroceso a 400, incluso hasta un kilómetro de distancia de retroceso desde la superficie acuática del lago Titicaca. Los ríos también están bastante bajos en su caudal y podrían también poner en peligro el riesgo del abastecimiento del agua, por ejemplo, en la ciudad de Juliaca, que se abastece el río Coata. Entonces, eso sería la consecuencia de tener pocas precipitaciones y también el lago Titicaca, además que todo el aspecto paisajístico y también la implicancia que significa también en cuanto al retroceso, en cuanto a las urbes, las zonas urbanas, que también el malecón, aquí tenemos la ciudad de Puno, la bahía, se ve bastante no tan atractivo. Claro. Ahora, lo que usted dice en todo caso es que esto que está ocurriendo, la baja del nivel del lago Titicaca, en realidad es un reflejo de lo que está ocurriendo con la baja en los ríos y es esta baja en el nivel de los ríos lo que va a afectar o está afectando ya, digamos, la economía e incluso las posibilidades de abastecimiento de agua, como en el caso de Juliaca, como usted señala. Ahora, ¿qué es lo peor que puede pasar, señor Flores? Y por el otro lado, ¿qué se puede hacer para contrarrestar esta situación? ¿Qué es lo que puede pasar? Ya se está teniendo impacto en el sector pecuario, ya que el ganado, a consecuencia de las pocas precipitaciones, se ha tenido poca producción de forraje para el ganado que habitualmente en temporada seca suele tener forraje, hay poca producción de forraje, entonces hay saca forzada, como se dice, está rematando el ganado, hay remate de ganados y porque no hay alimento para ganado, hay poco alimento. Eso es el aspecto del impacto en el sector pecuario, sector agrícola, podemos decir que también va a tener poca producción, por debajo del 50% de la producción del sector agrícola, en todos los productos agrícolas. Y también el abastecimiento del agua potable para las ciudades como Juliaca y Lave, que también se abastece el agua de los ríos, que están bastante bajos. Más que todo las precipitaciones que son muy importantes para que este abastecimiento en temporada seca sea muy importante. Entonces, lo que se prevé también para este fenómeno del Niño Global, que también va a implicar déficit de precipitaciones para la próxima temporada de diciembre a marzo de 2024. Es decir, que mientras en el norte vamos a tener exceso de agua, lo que vamos a tener en el sur, particularmente en Puno, es todo lo contrario. Ahora, ¿no hay nada que se pueda hacer para contrarrestar esta situación, señor Flores? Sí se puede hacer. Se puede hacer con unión entre los peruanos, los puneños acá. Reuniones técnicas, mesas de concertación, mesas de diálogo, para tener soluciones concretas, no con aspectos políticos, sino con cuestiones técnicas. Definir entre instituciones, entre población, las decisiones que se puedan tomar, pero con mesas técnicas, mesas de diálogo entre todos los sectores, para que podamos tener luces, decisiones conjuntas para tener soluciones a corto plazo, medio y largo plazo. Ahora, pero, por ejemplo, ¿qué solución podría ser? Porque, es decir, si no traen agua a los ríos, ¿cómo se puede mejorar eso? ¿Contener la salida por el desaguadero, por ejemplo, o buscar formas de almacenamiento previos al lago Titicaca? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que opinan los técnicos en Puno que se podría hacer? No estamos teniendo reuniones técnicas, pero sí la propuesta, humildemente, en nuestra parte, es que se pueda racionalizar el uso del agua, cultivos en periodo corto, y cultivos resistentes al déficit hídrico, resistentes a las bajas temperaturas. Periodos cortos, cultivos en periodo corto, y también ya con inversiones también en mediano o largo plazo, proyectos de inversión, que se puedan utilizar cultivos también hidropónicos, con bajo requerimiento de agua. Eso es lo que podríamos plantear, pero eso necesitamos también que sean planteadas con instituciones como el Senado, el Ministerio de Agricultura, para que se puedan tener decisiones al respecto. Claro, pero como usted señala, no pretendo involucrarlo en una discusión política, señor Flores, pero lo que usted señala es real. Es como que tenemos los problemas tangibles de la sociedad puneña, por un lado, y las urgencias, porque lo que usted plantea incluso es una revisión de cuáles son las prioridades, cuál debe ser la orientación que debería tener la actividad agrícola, ¿no es cierto?, en la región. Pero no hay tiempo para esta discusión, ¿no? No, no, lamentablemente no está en la agenda, ¿no? Y es una cosa urgente, es un tema urgente que requiere respuestas, ¿no? Dar las soluciones a cuestiones técnicas y decisiones salomónicas, podemos decir, para toda la población. No, entonces, dejar el aspecto político, por un lado, por un momento, por un tiempo, para que podamos tomar decisiones intersectorialmente, todos, toda la ciudadanía involucrada. Señor Flores, le agradezco mucho por esta comunicación. Sixto Flores Sancho, director de Cenami de Puno, ha estado con nosotros, ha estado con nosotros. Fíjense ustedes la advertencia, va a haber un problema también, o podría haber un problema de abastecimiento de agua en una ciudad tan importante como la de Juliaca, que es el centro de la vida comercial en esta región, y está viendo y va a ser aún peor el impacto sobre la actividad económica, sobre la agricultura, e incluso sobre la ganadería, como ya está pasando en este momento, por la restricción del agua, ¿no? Pero, en fin.